Nuestro viaje por República Checa nos lleva hasta la ciudad de Plata, también conocida como la Caja de Tesoro del País. Nos encontramos en Kupnaora. Tras de mí se encuentra la Catedral de Santa Bárbara y aquí comienza nuestro recorrido por esta bella ciudad. Música Vais a poder ver todas las escenas que son realmente hermosas. Aquí aparece cómo se acumulaban las monedas de plata, que tan importante eran para el reino. Música 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 Al lado de la Catedral se encuentra el Colegio de Jesuitas de Kunaora. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!